el banano por fuera se mira así que no sirve pero cuando uno lo abre se ve bien rico por eso les digo por eso les digo vamos por este caso también hay muchas personas se enamoran solo porque tienen moto tienen carro y eso no es el caso vamos viendo pues lo material pues quiera o no pues en esta vida pues como que no muy va yo sé que pues en la vida pues se logra lo que se quiere todo es un sacrificio mucha pero ahí sí que pues igual hay chavos que porque se sienten la mera diva hacen lo que quieren con las patojas porque hay varios chavos que pues se miran de cara bonita y de buen cuerpo por qué razón porque pues ellos gracias a Dios lo han tenido todo gracias a sus papás a quienes hay quienes no trabajan no es juzgar a los chavos hay quienes no trabajan y pues quiera no pues el rostro no se les va a arruinar no se les va a deteriorar digámoslo así lo mismo pasa con las muchachas las muchachas vienen y tienen su gran cuerpo ya se creen lucir aquel no me gusta porque aquel es muy empiezan a divulgar al hombre le tiene tiempo y uno que no que uno trabaja día con día no va a tener tiempo lógico pero bueno ya que tocaron ese punto entonces volvamos a lo que dijiste fue diablo no sé de qué se trataba lo que empezaste pero yo vi que agarro la playera y dice ahí es que pare que iba a tapar el ojo casi lo tenía no no sé que para qué se trata así que pues soque la di una vez y lo que va está bien ya que pues si es para Ceci y Ceci entonces no sé que pues no sé yo sé que pues son cosas de que pues usted está dolido porque como dice va ya ve que como ese tiene buenas intenciones o sea que pues son como que reclamos digámoslo pues y celitos a la vez Bacen tú me dijiste una persona celos reclamos celos reclamos cuando no iba desde que yo vengo me viene haciendo un gran hule si si casi en todos los vídeos cuando iniciamos iniciamos contentos y con una palabrita empieza la discusión miren casi toda la mayoría de vídeos y van a ver que siempre hay una peleita a lo macho si no es uno es otro si hombre no sé por qué chingados ajá no lo que pasa es que no se acoplan bien al grupo eso es lo que pasa entre compañerismo como que si hay un remordimiento ajá y se tira uno se tira al otro se tira y se encendió la llama es que hay varios hay varias personas de que dicen a que a gorda que a seca que no se que empiezan y de y hay veces mira hay veces de mujer a mujer así se habla un ejemplo vos aquí un ejemplo vos y la melisa están peleando aquí a la sed digamos mira que a como se mira todo fea y las dos y siendo mujeres ustedes dos ajá yo antes de juzgar yo me voy a ver en un espejo entonces no se ve el peor enemigo de una mujer el peor enemigo de una mujer es otra mujer es otra mujer es hija de ella porque la mujer siempre va a fijarse yo a veces allá en mi casa con mis hermanos yo a veces les pregunto como me miro y ellos me dicen ah te miras bien o a veces hay algo que a ellos no les gusta no te va entonces yo a veces prefiero la opinión de una de un hombre a de una mujer porque el hombre siempre va a ser como que más sincero te va a decir las cosas ahí como son yo quiero la opinión es cierto una mujer a veces dice si está bien aunque no le quede bien solo por tal de que vayan a hacerle el ridiculo ajá a veces tienen esos pensamientos es cierto yo gente que la Carla a veces se pregunta mira se me va esto no quítatelo no te lo va ok yo siempre le digo mira quitas eso y se va como le digo porque a veces se pone algo y le digo Carla eso no te va y no le va el zapato ponete otro y busca va y busca la manera como me siento pero nunca le he dicho ah si andate así aunque se ve mal no y a mi también no me gusta a veces no me importa la opinión de los demás yo me he visto como yo me siento bien si como se siente a gusto no me gusta uno porque después andan diciendo aquí andan diciendo otras cosas y pues simplemente ofenden a uno si ofenden hasta que uno de hombre tiene que tener para tu estilo para cambiar ajá yo puro comer esos zapatos no me gusta wey wey jajaja 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 comentario digo yo de ahí sacaste la idea y yo escuché que dijo que tenía miel cuando la vamos a visitar la casa de que le iba a llevar mira esa esa miel mira creo que la que estaba una vez un panelito que estaba hasta allá como a tres metros o cuatro para arriba y lo voy a botarme y te subiste a esa pared con razón yo pase por ahí una guía son así era el agua que estaba desbordando en la mía ajá está bien esas son de esas mieles que como chingan queman pero si queman no se prenden pero si queman no te la rifaste no está bueno entonces bravo diablo para ganar puntos no hombre si hay que ser sincero también va ajá no la verdad que sí a usted decida ahí sí que pues ajá me dice no mamá búsquese a alguien porque si se la rifó bastante ya sí yo voy a poner allá ajá 2 2 2 puntos vaya pero ahí va subiendo ajá ajá vaya diablo ah pero de 2 en 2 cuando sentís ya estás arriba ajá o sea los 100 puntos ajá mejor corrija porque si no van a malinterpretar las cosas por eso ya estás arriba en la cima o sea porque uno está muy bien no es porque por eso ya estás ya hasta los 10 puntos o sea es 12 puntos si llega ajá o a veces 200 o sea ya o se pasó de más está bien entonces pues gracias a Armando va por preocuparse por mí ya que lo ha hecho va desde desde siempre va desde un principio pues le agradezco mucho por tomar este tiempo de ir a buscar esa amiga si porque desde el accidente desde el accidente pues sinceramente pues él estuvo ahí a la par de usted ajá ajá a él no le importó nada cuando se montó el carro la llevaron ajá de verdad aunque venga vaya ahí va abrazando a las hechos digo que se creo que no se acuerda cuando él se fue junto si se montó se montó ajá él iba abrazando a la Ceci si cuando uno le tiene grasa pesa a una persona no importa vaya yo no es que me estoy recordando y en la sala de espera él estaba o sea estaba así triste cuando yo llegué él solito cuando yo empezó a llorar ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? pues sí porque yo me pregunté eso yo estaba preocupado por eso y yo me acerqué y le pregunté ¿qué onda? le dije y empezó a decir que estaba llorando por la Ceci que como quedó la cara porque sinceramente por la sangre pues no se miraba bien bien pues ajá sí cuando cuando la recuimos ya no sí porque ahí dijeron de la melisa como la melisa sinceramente vamos a hablar lo que es verdad pues sí ya un raspón pero solo un raspón leve menos en la rodilla entonces pues se pasó más rápido a sala de de recuperación le podríamos llamar ve y ahí estaba sobre lavaron el pie y le hicieron una radiografía y pues la pasaron para allá ahora usted sí estuvo un poco más complicado ve sí yo estaba viendo el video que ella como lloraba ¿quién? a la Ceci yo estaba viendo ajá que ella como lloraba a donde lo estaban lavando pues no te dieron ni lástima si Armando no se quería salir de ahí él quería estar adentro verdad Armando yo le dije a la enfermera que cuando le limpiaron la cara no le me daba ajá no no me quiero oír decía el diablo es que duele ah duele ah sí me hicieron más que recién hasta la herida no pero miren el problema eso no va a quitar eso con esa miel se le quita la sí la cicatriz pero fíjate que en la cara no le quedó mucha cicatriz no y ahorita con esa miel lo va a borrar de una vez sí ajá bueno ahí está entonces este es que acaba de caerse esa costra ajá ahora como ella se está calando la piel con esa no se le quedó cicatriz se mira cuando estuviera ahí sí que la costra ajá ahí sí que pues felicidades diablo por esos dos puntos eh dale por más y y vas a llegar no pero no pero miren no que él quiere de que con ella de un solo de un solo ajá todavía hubiera puesto unos cinco o diez va ahí todavía ajá pero es que tienes que llegar a los diez dice son diez puntos que tienes que llegar ah son diez te faltan ocho miren me faltan ocho es que te le ganas ustedes creen que yo ni se los va a caer ahí le voy a dar pie lo tiene que evaluar va va esta bien pues entonces felicidades diablo Sócala por más Ahí sí que pues arriesgate a todo